Unidades de área Las unidades de área son los metros cuadrados que es un cuadrado de un metro de lado Entonces las unidades más pequeñas y más grandes en vez de pasarlas saltando una vez hay que saltar dos veces Si tuvierais que hacer una caja vamos a poner primero la línea metros cuadrados, por debajo estarían los decímetros cuadrados los centímetros cuadrados y los milímetros cuadrados y por encima los decámetros cuadrados los hectómetros cuadrados y los kilómetros cuadrados Pues es que en vez de por uno como son dos dimensiones, por esto sería De milímetros cuadrados a centímetros cuadrados Había que dividir entre cien y en cada uno hay que dividir entre cien O corriendo a la coma dos lugares a la derecha dos lugares a la izquierda Entonces Como yo lo hago cuando tengo paso de una línea a otra de complejo en complejo Es que yo hago doble cajita Cada uno tiene una cajita doble De modo que si me dan por ejemplo 645.789 metros cuadrados Yo solo tengo que colocar el número aquí 645.789 Mal, porque he puesto los metros cuadrados Tengo que poner el 9 aquí En los metros 9, 8, 7, 5, 4, 6 Entonces esto serían 64 hectómetros cuadrados 57 decámetros cuadrados Y 89 metros cuadrados Y al contrario Si me dieran por ejemplo 35 metros cuadrados 4 decímetros cuadrados 36 centímetros cuadrados Solo tendría que colocar los números aquí Y escribir 35 metros cuadrados Aquí 4 decímetros cuadrados Aquí Y 36 centímetros cuadrados Aquí Aquí queda un cero Entonces serían Puedes escribir 35,0436 metros cuadrados O 3504,36 decímetros cuadrados O Aquí En la unidad Centímetros cuadrados Aquí Decímetros cuadrados Aquí Y metros cuadrados Aquí Centímetros cuadrados La coma va Donde yo quiera Si pongo metros cuadrados La coma va En los metros cuadrados Si lo pongo aquí En los decímetros Si va aquí En los centímetros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!